La prima es mejor que... No grabí. La prima es mejor. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Mira para arriba. Dile, mira para arriba. Mira, mira para arriba. Hola, dile, hola. Hola. Hola a mí. Hola a mí. Hola a tía Erika. Mira qué rico, dile. ¡A mí! ¡Cien por ti! ¡Ya! ¡Quiero ver, quiero ver! ¿Qué cosa? ¡Quiero verte así, así es esa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias, gracias! ¡Lo que hace la campeona! ¡Já, gracias! ¡Cómo lo que hace que lo haga! ¡Qué emocionante! ¿Y la Gabriela lo oído pio en directo? Pero perdí el último partido. Pablo, ¡más en directo que oído! ¡Pero perdí el último partido! ¡Campeón! 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 Aquí no se da la baba del choise que cayó con su sopleta. ¡Vamos! ¡Lo que menos vayas a ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Osas! 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 ¿Y los platillos? ¡Tengo esticado! ¡Tengo esticado primero! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.